La mesa viene ya la segunda reunión completada, que la segunda trató sobre todo lo que es balance hídrico y gestión integral de cuencas. En esta reunión tuvimos el acompañamiento de la Universidad Nacional de San Juan y el Instituto de Investigaciones Hidráulicas, que nos habló de su trabajo de relevamiento de glaciares y la actualización que están haciendo al inventario. Fue muy gráfico, muy interesante, tratando de entender lo que es la cuenca desde el inicio y después unas técnicas del INACRAS, Instituto Nacional del Agua, el Centro Regional de Aguas Subterráneas, nos hablaron del trabajo que se le había encargado de valoración del recurso subterráneo. Estudiaron y actualizaron los datos de la cuenca del Tulum, en los departamentos más cercanos acá de la provincia, de la ciudad, y nos dieron un panorama de cómo está la disponibilidad de agua subterránea, pensando en que hemos estado haciendo uso del agua subterránea, y al estar los diques ya no escurre libremente el río, entonces no tenemos la recarga natural por infiltración del río. Entonces, bueno, son todas informaciones que necesitamos para planificar ahora y a futuro cómo vamos a manejar el recurso. ¿Cómo está justamente esa utilización del agua subterránea? Bueno, para dar una idea, se valoró en 7.200 hectómetros cúbicos. Este es el volumen aprovechable con las infraestructuras actuales, con las actuales perforaciones, con la profundidad de los filtros como están, y con las bombas posicionadas en el lugar que están. O sea, ¿qué implica? Que es fácilmente disponible porque no hay que hacer inversiones adicionales. Si nos consumimos ese caudal, habría que hablar de profundizar bombas, modificar quizás algunas perforaciones, y todo esto lleva más consumo eléctrico, más gastos en inversión. Entonces, queríamos tener esa medida de cuánto teníamos disponible. De ahí a la otra discusión que se da es para cuántos años nos alcanza, y esa es otra cuenta que no es tan sencilla. Por ahí algún medio largó un número de 12 años. Lo cierto es que también este informe nos dice que del 2019 al 2021, en dos años, bajó 350 hectómetros. Llevándolo a los 7.000 nos da, y en dos años. Pero supongamos que eso hubiera sido en un año, son más de 20 años que tenemos disponibilidad a ese ritmo de consumo. Seguramente entren algunas perforaciones más en uso. Y, bueno, quiero dejar claro que, ante la emergencia, el recurso subterráneo va a seguir siendo usado. Eso no quiere decir que en algún momento nos tengamos que plantear, cuando tengamos un río con caudales más generosos, saber cómo vamos a distribuir esos caudales, cuánto vamos a destinar a recomponer reservas en los diques, y cuánto vamos a destinar al acuífero subterráneo, dejando escurrir una parte del caudal, y cuánto vamos a repartir en los canales. Ese sería el plan a largo plazo.